Gracias. Agradecer a mi colega Felipe Medina por haber también sido receptivo a mi invitación a querer escuchar un poco más del tema del Medio Oriente en nuestro espacio de diálogos. A Lía, por supuesto, que es nuestra anfitriona y siempre nuestro gran apoyo en todos los sentidos, moral, académico, etcétera, logístico. Entonces, agradecerles a todos por venir a este espacio, que nuestra red se vaya fortaleciendo y como siempre sigamos siendo unidos. Entonces, pues no quiero quitar más espacio, dar la bienvenida, pero antes de darle la palabra a Felipe, hacer la cuña publicitaria, a que por favor ingresen a Diálogos Alada en la página de Alada Internacional y puedan ahí hacer una lectura de las columnas que hemos venido publicando en la red, y creo que son valiosos aportes a nuestros estudios de Asia y África. Entonces, doy la palabra a Felipe. Bienvenidos todos. Lía, ¿quieres dar algún saludo antes de yo presentar a Mariela de pronto? Pues solamente saludarlos, darles la bienvenida y agradecerles tanto a Tatiana como a vos el haber organizado todo esto y el avanzar en la modernación y en una sesión webinar que estoy segura que va a ser sumamente interesante. Y por supuesto a Mariela que está a cargo de ella. Bueno, entonces, de nuevo buenas tardes a todos. Yo simplemente voy a presentar el perfil de nuestra invitada. Es Mariela Cuadro, nos habla desde Argentina. Y bueno, es un bonito ejercicio porque podemos estar conectados muchas personas de muchos países, ¿no? Mariela Cuadro es doctora en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del Consejo Nacional de Investigación Científicas y Técnicas, así como de la Universidad Nacional de San Martín. Es directora de la Carrera de Relaciones Internacionales, UNSAM, docente de grado y posgrado en distintas universidades públicas y privadas de Argentina. Fue, digamos, co-coordinadora del Grupo Trabajo CLACSO, Medio Oriente América Latina 2016 a 2019. Y entre sus últimas y más recientes publicaciones se encuentra Lo Internacional y lo Global, Gubernamentalidad Global, Práctica y Analítica de Gobierno, en la revista Colombia Internacional, y Relaciones Internacionales y Orientalismo Periférico, las lecturas sectarias desde América Latina, ¿no? Entonces, Mariela, bienvenida y muchas gracias por participar. Bueno, gracias, la verdad, gracias a ustedes por la invitación. Como no tenía trabajo, dije, bueno, vamos a ponernos un poquito más de trabajo, porque la verdad que estaba medio aburrida con esto de la cuarentena. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi idea, la verdad, es tratar de reflexionar un poquito, hablar un poquito de medio ambiente, y sobre todo me interesa la parte de la discusión, del debate, porque cada uno de nosotros tenemos intereses particulares respecto de la región, entonces está bueno que también quienes vienen a escuchar, traigan sus intereses y puedan comentarnos qué es lo que les interesa. Bueno, primero, como haciendo una suerte de introducción general de cuál es mi posición ante determinadas afirmaciones y sentencias respecto de que el coronavirus vino para cambiar absolutamente todo, y en ese marco también, por lo tanto, para cambiar a la región que es de nuestro interés hoy, que es la región del Medio Oriente. Me gustaría primero hacer algunas aclaraciones para que ustedes más o menos conozcan desde dónde parto, desde qué idea salgo. Yo creo que en general hay como cierta avidez por parte de los analistas políticos de declarar grandes finales en la historia, o grandes comienzos, o situar grandes acontecimientos que aparecen de alguna manera como parteaguas para la historia de la humanidad, y el coronavirus viene a ser uno más de estos grandes acontecimientos. Yo, bromeado un poco con mis alumnos al principio del cuatrimestre, decía, bueno, a principio de año casi que tenemos la Tercera Guerra Mundial, ¿no?, por lo que había pasado con Estados Unidos y el general Soleimani de allí, y ahora estamos todos a punto de morir por el coronavirus, ¿no? Esto, digamos, de alguna manera no para bajarle la importancia, sino para empezar a preguntarnos un poquito más, ¿no? O sea, tratar de no ser tan declarativos, tan asertivos, sino me parece que es un tiempo que requiere un poquito más de calma y un poquito más de reflexión, no tanta aserción, así que no voy a ser muy asertiva en general. Ahora, si uno quisiera pensar en términos de los cambios, ¿no? O si uno quisiera pensar, bueno, ¿qué cambios trae el coronavirus al mundo, no? O sea, todo el mundo dice, bueno, cambia todo, cambia todo, cambia todo, bueno, un poco la pregunta es, ¿qué cambia? ¿Qué cambia en el mundo? Y específicamente para Medio Oriente, ¿qué cambia en Medio Oriente? Y quizás para pensar, me parece que para pensar qué cambia, lo primero que hay que empezar a pensar es qué pasaba antes del COVID, ¿no? De alguna manera, si esto va a ser un par de aguas, bueno, pensar qué pasaba antes del coronavirus en Medio Oriente, y ver qué pasó con esas cuestiones que estaban en acción o en proceso en Medio Oriente. Y acá yo hice un recorte, un recorte de algunas de las cosas que a mí más me interesan de la región, tiene que ver con mi lente, yo ya avisé y siempre aviso al que avisa, no traiciona, soy socióloga y relacionista internacional, pero antes que nada socióloga, con lo cual, perdón, pero me encanta la sociedad y esas cosas. A ver, en principio veníamos de una crisis feroz del neoliberalismo en Medio Oriente, que había sido acompañada por protestas. La primavera ahora, ¿se acuerdan de eso que pasó hace millones de años atrás? Bueno, no tantos, digamos, irónicamente hablando. Pero la primavera árabe, o lo que se denominó como primavera árabe, fue de alguna manera una expresión de estas crisis del neoliberalismo. Y una segunda expresión, o yo por lo menos así lo leo, fueron lo que fueron las últimas protestas. El año pasado, en varios países de Medio Oriente, entre ellos Líbano, Irán, Argelia, Sudán. Tenemos varios países que atravesaron también fuertes protestas que implicaron la caída de presidentes, en algunos casos. Entonces, veníamos de una crisis económica muy fuerte en muchísimos países. Desde mi punto de vista, una crisis de un sistema, un modo de acumulación, que es el modo de acumulación neoliberal, que se instauró en los países de Medio Oriente durante fines de la década de los 70, luego con fuerza en los 90, y que tuvo como una suerte de refortalecimiento en el marco de la guerra global contra el terror, a partir del año 2004, 2005. Ese modelo de acumulación, de alguna manera, bueno, estalló en el marco de estas protestas sociales, pero estalló sin reconfigurarse en nada nuevo, es decir, estalló y luego siguió andando de la misma manera. Estas protestas, y sobre todo lo que fue denominado como Primavera Árabe, yo creo que tuvo un impacto regional muy importante, la Primavera Árabe, y creo que ese impacto regional estuvo dado por dos cuestiones. La primera cuestión fue la puesta en evidencia de que había un partido político, que eran los hermanos musulmanes, que podían llegar al poder en varios países de la región, al gobierno en varios países de la región, a través de elecciones democráticas. Es decir, que si había elecciones democráticas, el partido por excelencia, que estaba preparado para afrontar esas elecciones democráticas y ganarlas, era el partido de los hermanos musulmanes, me parece que esto es un dato que es muy importante, y que tuvo efectos muy importantes en la región. Y el segundo dato, que también creo que es muy importante, que viene acompañado por este ascenso, o emergencia, o reemergencia, o como querramos llamarlo, de los hermanos musulmanes, fue precisamente la respuesta de los que aparecen, aparecen a partir de ese momento con más claridad, pero sobre todo a partir quizás de la intervención de Estados Unidos en el año 2003, en la región, aparecen como las grandes potencias regionales, que van a ser los países del Golfo. Los países del Golfo, que en líneas generales, en varios países de Latinoamérica, con algunas clarísimas excepciones, pero son poco estudiados, bueno, los países del Golfo aparecen como los grandes protagonistas, hace ya un tiempo de esta situación, y aparecen como los grandes protagonistas, sobre todo a partir de un importante quiebre que se da entre los países del Golfo, sobre todo entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos por un lado y Qatar por el otro. Ese quiebre se da justamente en torno a el ascenso, o la reemergencia de los hermanos musulmanes. Entonces, me parece que ese es uno de los quiebres a los que hay que prestar mucha atención, y es otra de las tendencias que estábamos viendo antes de que estallara esta crisis ocasionada, o esta nueva crisis ocasionada por el coronavirus en la región. Entonces serían crisis del neoliberalismo, crisis económicas en general, tenemos protestas sociales como respuesta a esa crisis, y por otro lado, estos cambios y esta fuerte disputa que se da entre los países del Golfo. Eso me parece como las tres grandes tendencias que venían antes del estallido del coronavirus, y por supuesto, perdón, un punto más, lo que tiene que ver con la intervención de Estados Unidos en la región, nada nuevo, bajo el sol a ese nivel, pero sí el comienzo de una intervención mucho más palpable de Rusia y de Estados Unidos en la región. Rusia y China, perdón, que empiezan a aparecer como dos potencias muy presentes, tanto económica como política, como militarmente en la región. Entonces, yo creo que es en este contexto en el que hay que ubicar el estallido del COVID, ah, perdón, unos datos que claramente me olvidé, pero que son muy importantes, los efectos de la primavera árabe van a implicar también la existencia o la erupción de tres conflictos muy importantes que atraviesan a la región, que es el conflicto en Siria, que estalla en el año 2011, el conflicto en Libia, en el mismo año estalla, y el conflicto en Yemen. Todos estos conflictos son conflictos que, por supuesto, también van a jugar en moldear a la región, y que no van a encontrar todavía resolución. Entonces, también tenemos un estallido de una pandemia muy contagiosa en el marco de una situación muy paupérrima en términos sociales para todos estos países, o muchos de estos países. Entonces, yo lo que creo que viene a ser el COVID en este contexto es profundizar estas tendencias. Yo creo que lo que va a ser el COVID en líneas generales, me parece, o por lo menos es lo que lo que yo veo, ¿no? Trato de no mirar muchas noticias, igual porque me deprimo, estoy encerrada en mi casa con una nena de tres años, no me quiero deprimir más todavía. Pero básicamente creo que lo que viene lo que viene a hacer es a profundizar tendencias, en primer lugar profundizar desigualdades, eso me parece que es evidente en todos los países que están sufriendo el coronavirus, y viene a profundizar desigualdades al interior de los países también, o sea, entre países y al interior de los países. Los países más ricos dentro de la región de Medio Oriente van a tener otras herramientas para enfrentar la situación del coronavirus, que no van a tener para nada los países más pobres, y al interior de cada uno de los países va a pasar lo mismo que sucede en todos nuestros países, es decir, aquellas personas que tenemos la suerte de estar en una situación económica que más o menos nos podemos quedar en nuestras casas y seguir cobrando un sueldo, vamos a pasarla sin demasiadas dificultades, y hay gente que va a tener que salir sí o sí a ganarse el PAN, porque no le queda otra posibilidad, y en ese marco, bueno, van a aparecer o aquellos estados que puedan de alguna manera solventar a esas personas, o los que no puedan solventar van a llevar, van a tender a reprimir a esas personas, ¿no? Bueno, y en la región pasa esto mismo, es decir, en la región yo creo que una de las cosas que pone muy en cuestión la cuestión del coronavirus es la idea de región incluso de Medio Oriente, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a pensar en una región de Medio Oriente como un espacio relativamente homogéneo, que entonces podemos abordar en conjunto, ¿no? Bueno, yo trabajo Medio Oriente, ¿no? O Medio Oriente de Norte de África, como a cada uno le gusta, después están las discusiones sobre qué es Medio Oriente, qué no, pero bueno, más allá de eso hay como una región más o menos imaginada, y acá aparece, no, me parece como que aparece de manera muy clara una división muy fuerte en términos de las diferencias entre los países que conforman esta región, ¿no? Porque vamos a tener por un lado países en conflicto que, por ejemplo, se les va a pedir estadísticas, ¿cuántos COVID tenés? ¿Qué sé yo? El sistema de salud, ¿qué sistema de salud? ¿no? Y bueno, y dice, uy, hay coronavirus, no me digas, hace 20 años, hace 10 años que estoy en guerra, ¿no? Claramente eso genera otras preocupaciones, otra agenda, otra prioridad, ¿sí? Países con crisis económicas, que pueden ver en esto una oportunidad o no, ¿sí? luego vamos a tener también los países ricos, los países del Golfo, que ellos sí quizás van a ser como los más lastimados en el sentido de que van a sentir con mucha mayor fuerza esta problemática, pero estos tres países que yo pienso en estas categorías, pero obviamente se podría pensar en otras, me parece que lo que empieza a dejar en evidencia es que la idea de poder pensar a la región en su conjunto se torna cada vez más problemática, ¿no? O por lo menos a mí me resulta cada vez más difícil y más problemático. Y después, bueno, están también estas desigualdades que se profundizan, de las que hablábamos recién, respecto de las diferencias a las desigualdades al interior de los países, ¿no? Entonces ahí vamos a tener, por ejemplo, problemática de refugiados, desplazados internos, vamos a tener la problemática de las clases trabajadoras, vamos a tener la problemática de los millones de desempleados, vamos a tener la problemática de los migrantes, sobre todo en los países del Golfo, y por supuesto a las clases más acomodadas no les va a afectar de la misma manera el coronavirus, ¿no? El COVID va a afectar de distintas maneras, ¿sí? En este sentido aparece como algo que esto me interesaba resaltar, como que subraya desigualdades, ¿no? Ahora, si uno tuviera que hacer como una cosa muy general de cómo afecta el coronavirus a Medio Oriente, yo diría que por un lado algo que no se puede negar es que la crisis económica que genera es espeluznante, eso a nivel global, bueno, Medio Oriente no zafa de eso, y Medio Oriente se ve también, o los países sobre todo productores y exportadores de petróleo se ven todavía como más lastimados, por una suerte de doble de doble pinza, ¿no? Como que los engancha de dos lados, por un lado con sus relaciones con China, todos estos países son países que comercialmente son muy cercanos a China, China se cerró, o sea, venían de alguna manera atrás de esta locomotora, bueno, la locomotora tuvo que parar, en el marco de esta locomotora parando estos países ven sus lazos comerciales sumamente afectados, y por otro lado, la segunda manito de esta pinza, digamos, es bueno, el petróleo, el precio del petróleo, ¿no? También, principal comprador, China, se cae toda la producción, no se necesita petróleo, el petróleo baja, el precio baja, ahora vamos a ver que también además acá empiezan a jugar cuestiones más de política internacional, en términos de las potencias, etcétera, ¿no? Pero bueno, pero en líneas generales tenemos una crisis económica muy importante, muy importante y que creo que va a ser bueno, que hay que mirarla con mucha atención, ¿no? y luego vamos a tener también otro factor que me parece importante que es el factor demográfico, que nos va a mostrar tasas de mortalidad respecto del virus que son relativamente más bajas que algunas tasas de mortalidad que estamos viendo en países de Europa, ¿sí? Por ejemplo, Gran Bretaña tienen 16% de tasa de mortalidad, Italia creo que anda por un 15%, ¿no? Y acá vamos a ver que, y ahora les comparto a ver si se puede, bueno, acá está el gran cuadro que les prometí, lo prometí de verdad. Bien, si uno, o sea, acá están acomodados los países por orden alfabético, vemos que hay países que tienen muchísimos casos, ¿no? En este sentido, en términos absolutos, los países más golpeados por lejos son Irán y Turquía, Irán fue uno de los primeros países así muy golpeados, o sea, medio inmediatamente junto con, digamos, no tuvo tiempo Irán de reaccionar por un lado, ¿no? Después podemos decir otras cosas, pero yo creo que, bueno, fue uno como de los primeros países golpeados, como Italia, como China, países que no tenían el antecedente de lo que había sucedido en los otros países como para responder, luego tenemos Turquía, que Turquía sí ya llegó como un poquito más tarde, pero que también está con números bastante grandes en términos de contagios y en términos relativos, ¿no? Siempre porque hay que pensar en términos de la región. Y después van a ver que tenemos algunos números muy grandes en el caso de los países del Golfo, pero esto no tiene que ver con, tiene que ver con testeos, tiene que ver con que estos países se están testeando como locos. Qatar tiene 109.000 testeos hechos. 109.000. Las ciudadanos de Qatar, no los habitantes, pero los ciudadanos son 300.000, para que se den una idea, ¿sí? El resto son todos, 800.000. O sea, testeó a un importantísimo porcentaje de su población y están en líneas de hacerlo, ¿sí? Entonces también hay muchos de estos países, Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos, Qatar, que lo que hicieron fueron testeos masivos. Por eso también tienen tantos casos, ¿sí? Fíjense que son muchos, muchos casos. Ahora, si uno va a la tasa de mortalidad y observa la tasa de mortalidad, nota que primero que las tasas de mortalidad, con excepción de la de Yemen, que igual no tenemos estadísticas posibles, ¿no? O sea, yo esto lo saqué todo de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, pero bueno, la verdad que pedirle a un país que está en guerra hace 5 años, que es uno de los países más pobres del mundo, que tira estadísticas del coronavirus en medio, qué sé yo, uno hace lo que puede, ¿no? Cada país hace lo que puede. En este sentido, de todas maneras, que hayan detectado 10 casos y se les hayan muerto 2, les da un 20% de mortalidad, lo que es lo cual es una barbaridad, ¿no? Pero repito, también, la mortalidad del coronavirus debe ser uno de los problemas más pequeños para Yemen en este momento, porque no les debe importar tanto eso, ¿no? Y después tenemos como alrededor de más o menos el 6 y el 7% los países con mayor tasa de mortalidad, bueno, uno de ellos es Irán, también, que estuvo en plena crisis económica muy fuerte, fíjense que esto, bueno, está Argelia con el 9%, Argelia tiene como mucha mucha mortalidad, son países en general con graves crisis económicas, los que tienen la mayor tasa de mortalidad, ¿sí? Argelia, Egipto, Irán, bueno, Siria, que también lo mismo vale con las estadísticas de Siria, Sudán, ¿sí? Países que además estuvieron en conflicto económico y político durante todo el año pasado, entonces, bueno, y después los países del Golfo, los más ricos, esto un poco para señalar estas diferencias de las que hablaba, tienen tasas de mortalidades menores a uno, ¿sí? Como muy, muy leves, entonces, también, esto nos da una idea de, bueno, cuánto dinero hay disponible para poner en salud, ¿no? Cuánto dinero se puede poner en salud, incluso en países en los que no se destacan o no son conocidos por tener importantes sistemas de salud, pero sí tienen dinero para poner en ellos, entonces pueden comprar test para hacer test en masividad, etcétera, etcétera. Bueno, y después lo que quería hacer, como, no sé cuánto tiempo voy, Felipe? Va a ser, veamos, media hora, tienes bastante tiempo también. No, no, pero quiero hacer, quería hacerlo mucho más corto. Bueno, igual me noté un montón de cosas, evidentemente. Bueno, voy a tratar de ir un poco más rápido y después en todo caso dejamos para preguntas. Bueno, y entonces lo que quería hacer ahora un poco era como repasar un poco a ver qué es lo que pasaba con esos países que estaban en conflicto, que venían de conflicto y cómo entonces les afectó el coronavirus esos países, los países que venían de crisis económicas y políticas en segundo lugar y los países ricos en tercer lugar. Los países en conflicto acá me parece una cosa interesante, pero bueno, es que a mí me interesa en general, que tiene que ver con el discurso de las organizaciones internacionales respecto a estos países en conflicto. Entonces tenemos a la ONU, a Antonio Gutiérrez diciendo que bueno, que ahora tenemos un nuevo enemigo que es el enemigo de la humanidad, entonces, ¿por qué no bajamos las armas? Esta idea de la construcción discursiva del virus en términos de la guerra, entonces, la guerra es ahora, es nosotros todos los humanos contra el virus y cómo a través de esto se trata de normalizar de alguna manera, o aparece como un discurso de normalización que lo que hace es como plantearnos por qué no resuelven sus problemas y listo, ahora que tenemos el coronavirus, ¿no? Como si los sirios, los yemení, el olivio en ningún momento se hubiesen planteado que estaría bueno dejar de estar en guerra, ¿no? Como digo los pueblos, entonces, aparece acá un discurso que es como que de alguna manera vuelve a señalar o ratifica esa idea de que estos países son países excepcionales, que necesitan ciertos cuidados excepcionales, ¿no? Como un discurso que a mí me resulta sumamente normalizador, ¿no? Como, bueno, ustedes no entienden que la prioridad ahora es el COVID y no estar matándose por cuestiones que no les importan en la Navia, bueno, todo este discurso que aparece en los medios de comunicación, aparece en las organizaciones internacionales. Ahora, todos estos países son países que ya venían, todos estos países son países que ya venían en conflicto, ¿no? Hablábamos de Siria, de Yemen, de Libia, estos países, imagínense, la infraestructura de salud. O sea, no hay infraestructura de salud, ¿no? Con lo cual intentar abordar un problema como una pandemia les resulta, digo, no solamente en términos de las estadísticas que se les puede pedir, sino en términos de cuestiones de salud, ¿no? O sea, los médicos en esos lugares de conflicto están casi, o sea, muriéndose en el campo de batalla continuamente, ¿no? Los hospitales están bombardeados, no hay camas para los heridos por conflicto, con lo cual la prioridad ahí me parece que cambia completamente, repito, me parece que el coronavirus debe ser uno de los temas menos importantes para ellos en este momento, pero bueno, estos países son, por ejemplo, generadores de refugiados, y todos los refugiados van a entrar en esas castas de marginados de la sociedad que van a sufrir los embates del coronavirus más que otros, ¿sí? Es decir, que van a estar en condiciones de hacinamiento, bueno, uno, hablando de Latinoamérica, no tiene que irse demasiado lejos para pensar cómo la gente que no tiene recursos puede, por ejemplo, mantener distancia social, o puede quedarse en su casa, o puede hacer de las cosas que se están pidiendo, ¿no? A esto se va a... Bueno. Además de estos países en conflicto, que creo que, bueno, digo, no sé, desde mi punto de vista quedan un poco afuera de la discusión del coronavirus por una cuestión de que, bueno, no tienen herramientas para poder enfrentarse realmente al coronavirus en este momento, están los países que vienen de crisis económicas y que están pasando crisis económicas sumamente fuertes, crisis económicas que en general fueron devenidas en crisis políticas, ¿no? Y acá estaba pensando en Líbano, estaba pensando en Argelia, y estaba pensando en Irán, fundamentalmente. Bueno, Irán, como les decía, fue uno de los países que fueron primero afectados por el coronavirus, fue, la verdad es que fue fuerte, fue duro, Irán, Irán tiene una, está en plena crisis económica hace ya mucho tiempo, el año pasado fuimos testigos de varias protestas, el presidente iraní, Rouhani, llegó al gobierno con una agenda neoliberal en términos económicos, que generó muchísimas protestas, porque generó muchísimo aumento del desempleo, tuvieron problemas de inflación muy graves, nada que ver con los de Argentina, pero para Irán muy graves, nosotros ya estamos como muy acostumbrados a eso, esto vio varias protestas, así, no sé si recuerdan cuando fue el caso del general Soleimani, que en algún momento se consideró que ese asesinato de alguna manera podía devolver fortaleza al gobierno y al régimen, y empezaron a haber protestas de que volvieron a, digamos, a hacer tambalear un poquito ese régimen, ¿no?, que apareció que la población iraní no estaba tan convencida de la legitimidad del régimen, por lo menos ciertos sectores, ¿no?, siempre acá hay que hablar de sectores y no de la población en general porque no tiene sentido para ningún país del mundo. Entonces, bueno, en este marco se empezó a morir gente en el marco de un sistema de salud sumamente sobrepasado, se vieron sumamente sobrepasados, tienen muchos muertos en Irán, seis mil y pico de muertos, también una de las acusaciones fue de alguna manera continuar, en esto se vio también una continuación y una profundización del discurso de echarle la responsabilidad a Estados Unidos por las sanciones que pesaban sobre su país, entonces que eso generaba una crisis económica y que esa crisis económica impedía comprar los insumos que Irán requería para tratar el tema del coronavirus, entonces, bueno, hubo en este marco también mucho tomar prestadas ideas de cajas de herramientas que estaban a disposición, ¿no? En este sentido, bueno, esta enemistad con Estados Unidos y etc. Turquía también es otro país que estaba pasando ya por una crisis económica, ¿se acuerdan que el año pasado los argentinos, les hablo, había como un ranking de quién devaluaba más, y nosotros siempre estábamos cabeza a cabeza con Turquía, ¿no? Entonces, o devaluaba más Argentina o devaluaba más Turquía, bueno, Turquía estaba en una situación difícil también como la nuestra, Turquía también estuvo, el gobierno estuvo bastante designado por políticas neoliberales que desfinanciaron un poco la salud pública, implicó perimetizaciones de la salud y etc. Entonces, bueno, también explica eso que al momento de tener que responder sea tan difícil responder porque, bueno, porque hay falta de insumos, porque hay falta de personal, etc. A esto se agrega que Estambul es una especie de hub internacional, ¿no? Digo, por ahí pasa muchísima gente, entonces es un espacio de mucho movimiento y mucho contacto humano, con lo cual también, bueno, se supone o es lógico que haya llegado el coronavirus a ese lugar, ¿no? Está muy en el centro del mundo, Turquía. Después, otro caso que me interesaba como poder hablar, decir dos cosas, es Argelia, Argelia tuvo durante todo el año pasado protestas populares, todo el año pasado, todo, todos los viajes, todo el año pasado, es impresionante, cada vez con más gente, de hecho, terminó renunciando el presidente, que bueno, igual ya estaba en malas condiciones de salud, realmente, pero terminó renunciando, pero esto generó, en diciembre hubieron elecciones en Argelia, a esas elecciones hubo una importante parte de la población que no fue porque no las consideró legítimas, porque las consideró como que estaban manipuladas por lo que se llama le pouvoir en Argelia, que es como una suerte de élite gobernante que siempre quiere gobernar y no quiere irse del gobierno, las convocó esta élite, los candidatos no eran considerados que eran representativos, entonces mucha gente no fue, con lo cual el gobierno está sumamente deslegitimado, entonces cuando el gobierno quiso tomar medidas en términos de las medidas de aislamiento social, preventivo, distanciamiento, etcétera, etcétera, bueno, se encontró con un pueblo que no le respondía, continuaron las protestas en Argelia, a pesar de todas estas medidas que se intentaron hacer, muy vinculado con esta crisis económica y política en el caso de Argelia. Y por último el Líbano, que el Líbano está también en una de sus peores crisis de su historia, no somos los únicos los argentinos, mal de mucho consuelo de tontos, pero vamos bien, y bueno, y en este marco a partir de fines del año pasado, en el marco de todas esas protestas del sur global que hubieron y que, se acuerdan, Chile, Ecuador, estaba también la IDI, no sé, me acuerdo que había como muchas protestas en el sur global, bueno, Líbano también se levantó en este marco, y también volvieron las protestas a las calles, es decir, a pesar de que el gobierno también puso a disposición todo este paquete de medidas que ya conocemos, el pueblo volvieron las protestas a Líbano, dando claramente a entender que tampoco ese gobierno tiene legitimidad como para estar manteniendo ese tipo de acciones políticas, y después, por último, después podemos ir a otros países si quieren, o si puedo, y por último quería hablar un poco de los países ricos, de estos países del Golfo, que los países del Golfo en general lo que hicieron fue actuar sumamente rápido, en líneas generales tomaron todas acciones preventivas muy rápido, pero al mismo tiempo otra de las cosas que hicieron fue de alguna manera como sostenerse mucho, bueno, están en muchos países de la región, pero se sostuvieron mucho sobre las fuerzas de seguridad, y tomaron este discurso de la guerra contra el coronavirus, que fue expresado por primera vez por los gobiernos occidentales, lo tomaron, y esto implicó darle más poder aún a la fuerza de seguridad en un marco de, bueno, con fuerzas de seguridad como muy represivas y con mucho poder, entonces, esto supuso también de alguna manera una reproducción de ese discurso de guerra al interior de esos países que genera que, por ejemplo, aquellas personas que no pueden mantener el aislamiento, como pueden ser, por ejemplo, los migrantes, ¿sí? El tratamiento que se les hace a los migrantes en líneas generales es tremendo en los países del Golfo, esto, de alguna manera, es como que legitima ese tratamiento, lo legitima de alguna manera un poco con la guerra contra el coronavirus, por ejemplo, se está hablando, habría que ir a verlo porque también hay como mucha guerra de noticias, pero, no me parecería raro, se está hablando de que en Cátara están armando como guetos de los barrios que viven los migrantes para no dejarlos salir, los dejan encerrados ahí, entonces, si se contagia uno, se contagian todos y no importa, hubo muchísima expulsión de migrantes en un primer momento, muchísima, en general es toda gente que no tiene ningún tipo de seguridad social, con lo cual directamente se mueren de hambre, así que bueno, en esta situación de alguna manera también lo que se hace es, a través de ese discurso de la guerra, legitimar también determinadas acciones en nombre de la protección de la vida de la población, ¿no? Entonces, todos aquellos que son identificados como peligrosos para esa vida de la población, se abre la posibilidad que se les haga cualquier cosa, ¿no? se abre esa posibilidad. Bueno, y después si quieren podemos hablar un poco de las potencias y el rol de las potencias y un poco del petróleo, pero quiero ya dejar de hablar porque ya hablo un montón y bueno, espero preguntas. Muchas gracias, Mariela, entonces invito, digamos, a que la dinámica sea, ya que somos pocos, levantar la mano desde la aplicación de Zoom y yo les iré asignando el uso de la palabra, ¿les parece bien? Entonces, si quieren, comenzamos de una vez con una pregunta que hay en el chat de Nicolás, Nicolás Gallardo, él nos pregunta ¿cómo es el acceso a la salud en Palestina con los bloqueos de Israel? ¿Se irán a flexibilizar por la situación actual? No creo. La verdad que, bueno, de vuelta, un poco lo que decíamos antes, los palestinos entran dentro de estos pueblos absolutamente dejados de lado en Humalá y en este marco el bloqueo, los bloqueos de Israel yo lo que veo es que van a continuar a no ser que haya algún tipo de intervención o que se ponga en agenda de alguna manera, que haya algún tipo de presión. Yo no veo en este momento ningún tipo de presión como para que se flexibilicen esos bloqueos. de hecho, una de las enormes quejas y denuncias por parte de los palestinos en este momento es que no están llegando insumos médicos a la franja de Gaza sobre todo. Y bueno, la franja de Gaza está cerrada y ustedes saben que mucha de la gente que vive al interior de la franja de Gaza tiene que bajar a Israel, por el momento no los están dejando viajar, así que también es esto un poco de lo que decía Andes, ¿no? Es una situación que de alguna manera también legitima grandes crueldades, ¿no? Grandes, enormes crueldades. Gracias, Mariela. Entonces vamos con otra pregunta de Ismael. Nos dice ¿cómo es la posibilidad de una erosión importante del sistema confesional libanés a raíz de las protestas, la crisis económica y la falta de respuestas de las distintas confesiones al brote de la pandemia? Abrazo desde Córdoba. Hola, Ismael. Qué grande. Bueno, esto, vos sabés que el año pasado una de las cosas que a mí me pareció más interesante de todas las protestas que se estaban originando sobre todo en el Líbano y en Irak era precisamente eso, que había como una suerte de ataque al sistema confesional, ¿no? Como una suerte de colocar al sistema confesional como factor de opresión, ¿no? Y para mí eso fue como sumamente interesante en ese momento. Entiendo que ahora se sigue en la misma línea. Hay que ver cómo esto avanza, ¿no? Porque también puede ser que, bueno, estamos en el medio de una situación muy transicional, de mucha transición. Pero evidentemente yo creo que si estas protestas se mantienen, en algún momento algún tipo de cambio yo creo que el Líbano va a haberse obligado a hacer, lo cual es sumamente complicado para el Líbano porque, bueno, vos sabés, ¿no? Como están estos equilibrios confesionales que son muy delicados y muy frágiles, pero a mí me parece que sí, que en algún momento digo, esto es un... A ver, hay algo que es cierto que tiene que ver con que las protestas en Líbano particularmente la composición de quienes manifiestan en Líbano es una composición muy clase media por ahora, por lo menos, ¿sí? Entonces, habría que ver cómo eso se puede transformar en una manifestación más, digamos, popular de manera de tal de que sí genere como una erosión fuerte de esas bases, ¿no? Porque por ahora, bueno, es esto, es lo que mantuvo un poco la estabilidad al interior del Líbano, ¿no? Entonces, yo creo que tampoco es tan fácil, no es, ah, bueno, listo, bueno, somos todos amigos, no, se va a complicar. Pero sí, es sumamente interesante y yo creo que si siguen las protestas eso va a continuar. Lo que pasa es que, bueno, una vez, lo mismo, ¿no? Hay que ver, porque si de repente se empieza a morir un montón de gente en el Líbano por cuestiones de coronavirus y en algún momento las protestas, la gente se va a empezar a encerrar por miedo. Muy bien, tenemos entonces una pregunta de Lía que es bastante extensa, no sé si te invito a que la formules o quieres que, prefieres que yo la lea, pero me parece como más, más fácil que la formules tú directamente. Sí, perdón. No, me parecía, la verdad me pareció muy interesante, Mariela, lo que nos contaste, muchas gracias, enorme tu, tu poder de resumen para darnos un panorama muy útil. Yo te quiero preguntar dos cosas, la primera es, en muchos países, no me atrevo a decir en todos, pero muchos, también en Argentina, se empiezan a verificar algunas narrativas en contra de algún grupo específico, ¿no? O los médicos porque contagian, los chinos o los asiáticos y los descendientes porque son los culpables, en India, yo te ponía ahí en parte de un chat, los islámicos, porque hubo un evento asociado a esa religión de donde derivaron muchos casos positivos y ya venían tensiones previas, por supuesto, las cosas no caen del cielo, pero digo, ¿hay discursos de este tenor? ¿Hay algún otro, muy otro, identificado acá? Yo me quedé pensando en esto que decías de algunos países del Golfo, si no me equivoco, y las restricciones a los muy otros migrantes o refugiados, pero ¿hay alguna narrativa, digamos, que identifique un grupo específico y que vaya ahí con una cosa discriminadora? Mira, primero, sí, me parece como un tema, bueno, a mí es como son las cosas que me gustan, ¿no? Claramente, pero hay una narrativa que tiene que ver con que, por ejemplo, en Túnez, en Túnez se está empezando a decir que los que salen y violan el aislamiento obligatorio son traidores a la patria, ¿no? Digo, o sea, se está moviendo en una terminología, es una terminología que es sumamente peligrosa, no hay un grupo específico, porque además también tiene que ver con las particularidades de cada país, ¿no? O sea, todo esto tiene que ver, qué sé yo, por supuesto, en el caso de los países del Golfo, los pobres van a ser en general los migrantes o los yitas, en el caso de Arabia Saudita y de Bahrein, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, van a ir contra esas minorías porque son las minorías que no pueden sostener esto, o sea, no pueden sostener estas políticas, son minorías que no pueden estar aisladas, con distanciamiento social, bueno, nosotros, les cuento acá a los que no son argentinos, ¿no? Pero, por ejemplo, empezó a haber unos casos en una villa de los aires, Dododi había 90 casos, ¿por qué es imposible? Porque son situaciones de tanto hacinamiento, de tanta marginalidad, que lo que se propone es imposible. Y yo creo que lo que se propone no solo es imposible sostenerlo, sino que además, si esto está acompañado de un discurso de guerra, de una economía de guerra, de toques de queda, ¿no? De esto que yo les decía, de, bueno, como una especie de re-legitimación de las fuerzas de seguridad, que estaban bastante deslegitimadas, o estaban en proceso de deslegitimación, en el caso del Medio Oriente, a mí me parece como sumamente peligroso, ¿por qué? Porque es realmente la posibilidad de terminar matando al otro. Pero todos esos otros son esos otros que, que ese es el problema del discurso de protección de la vida, ¿no? Como, bueno, protegemos la vida. El tema es que, bueno, si tenés muy pocas herramientas para proteger la vida, o si tu protección de la vida supone dejar de lado, dejar abandonados, una enorme cantidad de personas, entonces inmediatamente pensás que esas otras personas lo que hacen es de alguna manera atentar contra tu vida. O sea, realmente se produce un discurso que termina siendo un discurso de aniquilamiento o de abandono del otro, ¿no? Porque, porque, bueno, porque yo estoy en mi casa recontenta acá haciendo el webinar, pero en el medio hay un montón de situaciones de extrema fragilidad que en general es lo que vos decís, pasa, ¿no? Como que, bueno, se termina discriminando y en sociedades en las que las fuerzas de seguridad tienen tanta legitimidad para matarse, termina matando o se termina encerrando, poniendo en guetos, y que es lo mismo que matar, porque en última instancia es dejar morir, ¿no? Entonces, sí, yo creo que por eso un poco empezaba con esta idea de, bueno, ¿cuánto es el cambio del mundo? Porque la verdad es que yo no veo mucha cosa nueva acá. O sea, ni nueva para bien, ni nueva para mal, ¿no? Digo, no veo mucha cosa nueva, yo veo como una especie de intensificación de ciertas cuestiones que me parece, en el caso de Medio Oriente me parece muy marcado, pero también creo en nuestra región, digamos, ¿no? Me parece también muy marcado. Y creo que hay que mirar un poco, porque eso es donde uno puede ver los cambios, ¿no? Cambios más sociales, digamos. Gracias. Bueno, entonces vamos ahora con el profesor Pío García, si deseas formularla. Gracias, Felipe. Muchas gracias, Mariela. Tremenda exposición. Tengo dos inquietudes que van por el lado de Irak, dada la precariedad, que entiendo que por lo extenso del tema no lo abordaste, pero sí me gustaría escuchar tus impresiones. El otro es Israel. Inmediatamente antes de destaparse la ola de contagios, pues tuvimos en enero el lamentable y tristemente célebre Plan Trump de paz con Palestina, el autodenominado acuerdo acuerdo y ahora con motivo de la pandemia dentro de Israel hay paradojas, curiosidades, por ejemplo, la conformación de un gobierno entre Netanyahu y su opositor y la contraposición y la resistencia entre fundamentalismos, porque el movimiento del ministro de salud para no aceptar el confinamiento y todos estos extremistas religiosos que fueron causa de gran propagación del virus ante el cual el gobierno tuvo que reaccionar con bastante represión. Me gustarían los comentarios tuyos al respecto de esas dos situaciones. Bien, sí, Irak lo tenía en bandeja pero bueno, lo dejé pasar porque si no me parecía pero está bueno así que que lo traigas porque es como que ya estaba más o menos en bandeja. Bueno, Irak entraría como dentro de la categoría que las categorías que planteé entrarían en países en conflicto y en crisis económica, ¿no? Porque Irak tiene de las dos. Yo otra vez leía a un a un iraquí le traían como un testimonio de un iraquí en una nota de un diario ahora no recuerdo cuál donde el tipo decía algo así como nosotros no tenemos agua potable desde el año 2003 ¿no? O sea, tenemos cólera difteria dengue es como ahí decía algo así como bueno coronavirus es una cosita más ¿no? Entonces también entra como esta cosa de países donde realmente la vida o la situación de la vida es sumamente precaria sumamente precaria países enteros y también sectores sociales ¿no? Porque una de las cosas que por ejemplo también se profundiza en el caso de de Irak es como la diferencia en estas entre regiones ¿no? entonces por ejemplo ahora el gobierno central de Irak no le manda nada de ayuda al Kurdistán para enfrentar la pandemia ¿no? Entonces bueno están los kurdos quejándose y pero digo de vuelta tenemos como una profundización de situaciones preexistentes en el caso de Irak también continuaron las protestas otra cosa muy interesante ¿no? O sea tampoco convence pidieron salieron protestas al principio cuando estalló el COVID en en Irán los iraquíes muchos iraquíes salieron como a pedir que cierren las fronteras con Irán a pedirle al gobierno que cierre las fronteras con Irán porque supone que el gobierno es pro iraní y el gobierno cerró una frontera con Irán de las 20 que tienen ¿no? Es como esto generó como más bronca todavía porque de vuelta un poco yendo a la pregunta que hacía Lía bueno entonces el coronavirus lo traían los iraníes ¿no? Entonces y eso genera también la profundización del problema entre sunitas y yitas entonces es como todo una es como un factor que lo que viene a ser de alguna manera es hacer mucho más denso algo que ya era densísimo ¿no? O sea densísimo en términos de complejidad pero densísimo también en términos de hay problemáticas que digo me parece que superan nuestras categorías de entendimiento ¿no? porque yo les decía bueno esto pensar en términos de la región de Medio Oriente ¿qué hay de región ahí? o pensar en términos de Irak ¿qué es Irak? O sea Irak hace rato que no es nada hace rato que es un conjunto de gente que intenta sobrevivir ¿no? y bueno en el coronavirus lo que hace es ponerle la frutilla al postre ¿no? es como bueno tú tomá ahí está la cerecita solo me parece que de vuelta dentro de esto es bueno es como una cosa más con la que hay que lidiar ¿no? hay que lidiar además de todo hay que lidiar con esto pero de vuelta tienen brotes de enfermedades sumamente complejas en esa región hace muchísimo tiempo porque por ejemplo no hay agua corriente no hay electricidad o sea no hay servicios básicos ¿no? entonces al no haber servicios básicos y bueno ¿qué se le puede pedir a la infraestructura de salud respiradores ¿no? estamos pidiendo como cosas me parece como muy muy burguesas como para esas situaciones y después lo de Israel también me parece sumamente interesante esto lo que lo que toco ¿no? de Israel porque la verdad que sigo Israel pero no con tanto ahínco como algunos otros países pero me parece que una de las cosas que a mí hay dos cosas que me parecen importantes de Israel primero como la imagen de Israel creció en el marco global con esto del COVID ¿no? como hay una idea de no sé de que Israel va a encontrar la vacuna de que Israel tiene pocos casos de que Israel tiene como si Israel estuviera como manejándolo bien al tema ¿no? al tema del COVID entonces acá me parece que hay en primer lugar como tú una cuestión muy tendiente que va en la dirección de intentar legitimar a Israel y en este marco es lo que vos decís ¿no? y en este marco las dos oposiciones o los dos máximos líderes de la oposición terminan en un gobierno de unidad donde se pone en clarísima evidencia que hay como una un enorme acuerdo al interior de Israel pero un enorme acuerdo y un enorme consenso respecto de que los palestinos no tengan su estado entonces ahí tenemos creo como creo que lo que dejan evidencia de eso es esto ¿no? bueno acá hay una idea que tiene que ver con que la derecha israelí es la norma en Israel y los tipos que son más o menos de izquierda que dicen che ¿por qué no nos sentamos a negociar? están cada vez más marginados cada vez más marginados eso me parece que es lo que pone en evidencia esta esta alianza Netanyahuans ¿no? como que hay una suerte de consenso obviamente no ayudado por nada a nivel internacional hay una luz al final del túnel y hoy una sobre todo porque bueno claro cuando los evangelistas en Estados Unidos toman el poder los evangelistas tienen toda una idea respecto de Eretz Israel y que se tiene que liberar ese territorio o sea liberar de palestinos que claramente bueno llevan a que estas ideas tengan como todavía más apoyo y más fuerza y a esto se suma que los palestinos no se ponen de acuerdo ¿no? entonces que también es un problemón ¿no? porque los palestinos también tienen sus enormes disputas internas y esas enormes disputas que tienen los palestinos hacen que tampoco ellos se pongan de acuerdo para elaborar un frente común y a nivel regional Israel ya está normalizando las relaciones con todos los países a pesar de que ninguno diga nada pero la verdad es que sin haber firmado ningún papelito se ven todo el tiempo con los saudíes se ven todos los tiempos con los emiratíes con Qatar está todo mal porque bueno Qatar apoya jamás pero con el resto de los países del Medio Oriente entonces no hay como no hay presión no hay ninguna presión por eso también preguntaba recién un compañero decía bueno ¿y qué? ¿se va a levantar el bloqueo? ¿por qué se va a levantar el bloqueo? yo no veo presión para que se levante el bloqueo es como que me parece que estoy medio oscura pero creo que no hay no veo condiciones yo trato de ver condiciones para que las cosas sean posibles no veo condiciones de posibilidad entonces bueno nada no sé si creo que respondí gracias muchas gracias gracias también profe Pío Tatiana tenías la mano levantada tú sigues sí sí pero veo que Melina tiene una pregunta entonces prefiero dejar el espacio para esta pregunta de Melina bueno igual tenemos tiempo ¿verdad? entonces Melina nos pregunta vamos aquí a leer aquí su pregunta nos dice en la reunión de la Comisión Europea se le agradeció al presidente de Turquía su participación y sus aportes a la respuesta global del coronavirus incluso el país ha brindado asistencia a muchos países en la lucha contra el COVID-19 ella nos pregunta ¿la crisis económica en Turquía realmente afectó el sistema de salud? ¿se puede plantear así? esto es una lectura cada uno tiene la suya yo creo que que no es que la crisis económica haya afectado no es que la crisis económica que tuvieron el año pasado afectó al sistema de salud los sistemas de salud se afectan por años de desidia no se afectan porque un año no tengas plata y lo que sea el sistema de salud para mantenerlo necesitas formar médicos necesitas poner insumos constantemente necesitas construir hospitales y en líneas generales el modelo de acumulación que se ha impuesto a lo largo de todo el globo esto no es una cosa de Turquía digamos a lo largo de todo el globo y de lo que Turquía también participa es un modelo de acumulación que acá lo llamamos neoliberal pero que puede ser llamado ortodoxo también es un modelo de acumulación que en líneas generales intenta pedir menor participación del Estado y la salud es un tema que le importa a los Estados es así digo como si vos no si los Estados no ponen plata esto digo pasa lo mismo para mí también es evidente esto en las crisis que hay en los países europeos donde incluyen incluso tienen un producto un porcentaje del PBI mucho más alto puesto en el sistema de salud pero evidentemente el recorte que existe a nivel salud educación cultura ciencia etcétera y que viene de décadas esto no es nuevo esto no es que es algo que pasó el año pasado esto viene décadas de desidia y de no poner plata en un sistema de salud que luego cuando los necesitas no aguantan yo creo que en el caso de Turquía pasó eso o sea me parece que no es que es una cuestión por eso digo no me parece ni siquiera que es una cuestión del gobierno me parece que es una cuestión de racionalidad económica si se quiere entonces como esa racionalidad económica es una racionalidad económica que termina haciendo que todo el tiempo sea cálculo económico y bueno sí la salud no rinde plata es así lo que no rinde plata no se invierte entonces creo que esa es la o sea no es que es un año no es que es la crisis económica la que afectó eso me parece que es una racionalidad económica la que afectó eso y por eso pasa en todos los países no es que pasa nada más algunos afamos y dijimos uy lo vimos y dijimos bueno vamos a cerrar antes pero en algún momento va a haber que salir y vamos a ver qué pasa cuando podamos salir porque no hubo hubo desinversión durante muchos años muchos años muchos muchos años muy bien Tatiana quieres hacer tu pregunta y después vamos con Ismael gracias sí pues no sé yo creo que mi pregunta es un poco grande pero me gustaría saber la opinión de Mariela y es que mientras tú hacías tu exposición me surgía a mí el escenario hipotético como hubiese sido si la primavera árabe estallara en este momento pensando en términos de que lo que tú decías en Díbano la gente tiene miedo de salir a protestar porque se contagia y en ese orden de ideas podría verse como un renacimiento de los autoritarismos precisamente porque la situación da para que tengamos que entrar en unos escenarios donde seguimos reglas que de alguna manera en un escenario ordinario no seguiríamos entonces me gustaría conocer tú cómo ves ese escenario con respecto al autoritarismo como un refuerzo del autoritarismo en Medio Oriente se mantiene igual más o menos pues yo sé que eso daría como para muchas horas de discusión pero me gustaría saber un poco cómo ves ese escenario más político Sí a mí no me gusta mucho hablar en términos de democracia y autoritarismo en Medio Oriente porque son categorías que en general le aplica a Occidente ¿no? Ahora hay algo que es cierto y que tiene que ver con esto que decía al principio me parece el rol de las fuerzas de seguridad ¿no? El rol de las fuerzas de seguridad en Medio Oriente es muy importante en casi todos los países o en todos te debería decir por distintas razones por razones históricas también ¿sí? No necesariamente las fuerzas de seguridad fueron fuerzas conservadoras en Medio Oriente tienen una historia importante las fuerzas de seguridad en Medio Oriente han hecho revoluciones nacionalistas ¿no? son fuerzas las fuerzas de seguridad son importantes ahora en este marco lo que lo que puso en cuestión los levantamientos que se llamaron como primavera era fue de alguna manera bueno o sea el rol que seguían cumpliendo las fuerzas de seguridad ¿no? un rol que de alguna manera sí se consideraba represivo ¿no? Represivo en un marco de además pobreza económica porque ¿no? es como que se juntaban varias cosas porque se juntaba bueno hay una crisis económica hay desempleo o sea la imagen de ¿no? se llamaba Wadisi ¿no? el turecino que inició todo para mí es como es súper elocuente porque el tipo estaba vendiendo fruta bancando a sus 20 hermanos con la madre que estaba enferma vendía fruta todo el día en la calle y viene una policía y le pega una cachetada porque no puede vender fruta porque no tenía el permiso ¿no? digo es como bueno encima de que me matan porque trabajo no me pegan cuando trabajo o me pegan porque no trabajo ¿no? como todo o sea no puedo hacer nada no hay nada que pueda hacer entonces en ese sentido me parece que ahí se ve clara este rol de las fuerzas de seguridad ¿no? o sea las fuerzas de seguridad aparecen ya no para como fuerzas que pueden llegar a ser de liberación para determinados países o estándares de emancipación respecto de situaciones de opresión X sino que aparecen como con un claro rol interno represivo este ahora sí creo que en un marco en el que aparece esta idea de que hay que quedarse en su casa y del que no se queda en su casa aparece como un traidor a la patria se le pide a la fuerza de seguridad que ponga orden yo me reía le decía a mis alumnos yo me considero una persona que no me gusta mucho la fuerza de seguridad en líneas generales pero salían de mi casa los primeros días del aislamiento salía de mi casa y decía ¿dónde están los controles de la policía? ¿no? como me pedía policía nunca en mi vida me hubiese encontrado ni pensando que yo iba a pedir policía en algún momento de mi vida y sin embargo ahí estaba pidiendo policía para que nos cuiden me parece que estos mecanismos se activan en la gente se activan porque se considera que son las fuerzas que ponen el orden entonces se da una cosa en el marco de una fuerza de seguridad que en líneas generales aparecía más deslegitimadas ante las clases medias se refuerza de alguna manera esa legitimidad es como que hay una nueva relegitimación de esa fuerza de seguridad para ciertos sectores sociales por supuesto que se pueden quedar en su casa para los otros siguen siendo estas fuerzas represivas ¿no? Muy bien muy bien entonces seguimos con la pregunta de Ismael es más que un comentario en vez de pregunta por si tú Mariela tienes algún algo que adicionar él dice tengo entendido que Arabia Saudí suspendió el Hombra y posiblemente el Hach creo que por primera vez en la historia Irán tardó mucho en suspender peregrinaciones y en Siria hay mucha población descontenta por sus peregrinaciones a lugares santos en ese país Sí, sí eso es así Arabia Saudita la verdad que la decisión fue pero bueno yo creo que están evitando están intentando evitar que se descontrole el COVID me parece que es lo que les queda creo que están como tratando de resguardar de alguna manera mantener bajo control una situación que a ver en Arabia Saudita están a ver para irse un poco para atrás Arabia Saudita en el año 2015 cuando cambia de rey 2016 bueno ya está me perdí pero por ahí cuando cambia el rey cuando suma el rey salmán este el rey salmán hace un movimiento que es colocar a su hijo como continuador como heredero al trono y es la primera vez en toda la historia de Arabia Saudita de que no va a ser un hijo del fundador sino un nieto del fundador el que reciba el trono es decir que se abre una nueva dinastía de alguna manera porque los que van a empezar a ser los herederos a partir de ahora van a ser los herederos de este rey de Mohammed bin Salman entonces ahí se abre una se ha abierto una disputa de poder importante del interior de Arabia Saudita en general no se lee mucho pero han habido llamados a golpe de palacio en Arabia Saudita entonces lo que a mí me parece es que lo que se está tratando es que por lo menos mantener la situación política y social controlada más allá o sea suponiendo que la situación económica ellos tienen reservas como para bancarla y que eventualmente esa situación económica el año que viene se va a recuperar entonces me parece que ahí lo que ellos están haciendo diciendo no a la peregrinación es cuidando la estabilidad política y social porque es cierto que se abre en la peregrinación tanto las grandes como las pequeñas y bueno se corre el riesgo de un contagio importante eso me parece que es obvio ¿no? habría también Mariela que pensar en cuánto deja de ganar Arabia Saudí por este peregrinaje ¿no? que es una fuente de ingreso 7% de su PBI mucho mucho por eso digo como que ahí deben estar haciendo un cálculo importante ustedes recuerden que por ejemplo Mohammed Bin Salman el año pasado metió preso a un montón de gente de la familia real había presos en el Yeraton en el Hyatt no sé quién quisiera estar preso así ¿no? en el Ritz pero bueno no los dejaron salir estuvieron en aislamiento preventivo también entonces digo como viene viene con la idea de generar cambios muy profundos Mohammed Bin Salman ¿eh? no es que viene con está con la idea de hacer una reforma muy importante tanto económica como social al interior de Arabia Saudita y esto tiene muchísimas contraposiciones tiene muchísima oposición entonces me parece que lo que está cuidando es un poco bueno esta estabilidad política que yo no sé hasta qué punto la tiene controlada pero creo que en ese sentido lo vale o por lo menos pienso que lo vale muy bien entonces ahora Carolina nos dice es posible que abran los aeropuertos bueno supongo que será de Medio Oriente ¿no? en general acá no seguro Colombia tampoco no sé qué sé yo tendría que tener una bola de cristal si se puedo decir algunas cosas que es que la la aviación está en crisis es una industria importante también que parte de todo lo que son las visiones 20-30 de todos estos países que tienen que ver con salirse del conocer del petróleo están vinculados con el turismo en buenísima parte entonces no creo que estén contentos con esto pero creo que al mismo tiempo que en el caso de Qatar y Emiratos Árabes por ejemplo son hubs muy importantes en términos internacionales un poco abrir eso y qué sé yo se llenan aeropuertos de gente me parece que van a ver cómo evolucionan las cosas a nivel global creo me atrevería a decir algo así qué sé yo quizá mañana abren todos los aeropuertos y listo pero bueno me parece que va a ser un poquito más paulatino el asunto también en este marco entra lo del hash y lo de la humra como bueno quizás que por este año las grandes aglomeraciones de gente vamos a tener que evitarlo muchas gracias ahora Odet Yidi nos dice es interesante ver o preguntarse cómo será el papel de China en la región y bueno yo creo que da cabida para que en estos últimos minutos así como nos comentaste un poco hablar de las grandes potencias de lo que se viene sí, sí eso me quedó como un poco en el tintero estos países vienen como hace bastante más no sé sí hace bastante la verdad que vienen hace bastante como girando hacia China la presencia de China en todos estos países es sumamente importante en términos económicos sobre todo obviamente Estados Unidos sigue teniendo un rol político sumamente importante en la región pero en términos económicos China es una presencia muy importante por ejemplo todo lo que pasó con el tema del petróleo ustedes saben que el precio del petróleo se derrumbó a niveles históricos digamos como niveles bajos históricamente y esto está vinculado con la dependencia de estos países de venderle a China China es la gran locomotora en términos productivos del mundo y por lo tanto el petróleo que le venden estos países a China es de alguna manera fundamental el precio del petróleo ya venía bajando creo que a partir del año 2015 perdón soy pésima con los años pero alrededor del año 2015 venía venía en baja el precio del petróleo esto tiene que ver con el aumento de la productividad en Estados Unidos Estados Unidos empezó a desarrollar la técnica esta del fracking y entonces a poder sacar petróleo de lugares donde no era tan fácil sacar al punto de que Estados Unidos se convirtió en un importante competidor incluso a nivel mundial Estados Unidos tiene un 15% del mercado global del petróleo es muy importante y en este marco es que también todos estos países empezaron a ver que bueno que la cuestión del petróleo ya de alguna manera se les va a terminar no son de alguna manera los últimos años que les queda de vivir del petróleo y tienen que poner la cabeza y la están poniendo en diversificar sus economías en cambiar sus economías completamente creo que lo que hace la relación con China en el marco del coronavirus es acelerar esto o sea es de alguna manera decir bueno listo esto no se sostiene más el tema es que para acelerar eso vos necesitas inversiones y esas inversiones las haces de petróleo en el caso de los países de la región entonces por ejemplo Arabia Saudita estaba haciendo unas cosas muy magníficas y magistrales en términos de turismo porque Arabia Saudita ustedes saben hasta el año pasado no se puede ir a la invitación del gobierno ahora tampoco es una apertura total pero empezaron a abrir el turismo empezaron a verlo como potencial para una posible industria la minería es otra industria que también ellos quieren desarrollar bueno también quieren empezar a pensarse como un espacio en el cual la gente del Golfo vaya a sus espacios culturales y obviamente siempre manteniendo como la tradición islámica y siempre dando otras formas que ellos consideran que son respetuosas de la tradición islámica pero bueno en este marco ellos se acercaron mucho a China durante este tiempo en el año 2003 cuando empieza a aumentar el precio del petróleo de alguna manera China se convierte en una suerte de fuente de oro para los países de la región así que sí es una situación muy complicada para ellos lo está con China les pega muy fuerte por su dependencia económica de China Mariela disculpa te interrumpo nos quedan ya tres minutos de la sesión y porque digamos no quiero que te corten así no saquen a todos pero bueno un poco para redondear sí está bien bueno y después un poco como también por eso me parece que hay que pensar también el papel de Rusia en esta guerra contra Arabia Saudita del petróleo hay que ver que el acuerdo que lograron hacerlo lograron hacer por intermediación de Estados Unidos esto tiene que ver con que bueno se veía que a este precio del petróleo de alguna manera no bueno no se iba a poder sostener la inversión en Estados Unidos tampoco entonces bueno tenían que arreglar de alguna manera algo que sea sustentable para ellos esto se va a recuperar eventualmente en el año 2021 ya están hablando de un barril a 55 dólares que sería un precio más o menos normal si es que no está ya otra de estas cositas en las manos pero bueno creo que hasta acá llego porque si no se va a cortar y no me gusta que se corte mientras estoy hablando bueno muchas gracias Mariela muchas gracias a todos los demás que dejaron sus preguntas se me ocurre que si tú estás de acuerdo Mariela podemos dar tu correo electrónico por si alguien te quiere hacer una consulta o algo podemos dar mi correo electrónico para que yo responda preguntas por mail el que ahí se no traiciona soy muy copada pero hasta ahí no tengo mucho trabajo perdón y estamos en fin de semestre pero si quieren sí mi mail lo podemos dejar es marielacuadro arroba yahoo.com.ar y estoy a disposición no para responder preguntas puntuales sobre esto pero para si necesitan alguna mano con algo sumamente a disposición dale muchas gracias Lía ¿quieres decir algo para cerrar la sesión? No, simplemente volver a agradecerle a Mariela la verdad que fue muy interesante el intercambio debemos prever un tiempo bastante más extenso sinceramente vale mucho la pena yo que no soy del área me quedo muy contenta así que te agradezco enormemente el intercambio le agradezco a todos la presencia le pedimos enormes disculpas a aquellos que dejaron la pregunta en el chat vamos a buscar otra ocasión para sumarla otra vez a Mariela que es medio de este cuatrimestre semestre muy extraño pero me parece que todos nos quedamos con ganas de más y encima cuando uno se dedica a una región tiene tanto país que como bien dice Mariela está muy lejos de ser homogénea la situación así que seguramente volveremos a por ella muchísimas gracias bueno gracias a todos y a todas chao nos vemos muchas gracias 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 Gracias.